Nosotros somos Tormenta de Durango Y aquí estamos en la bella ciudad del estado de California De aquí de Panorama City Estamos bien contentos de la gira de Tormenta de Durango Y aquí estamos para todas las personas que nos siguen en el En MySpace, en el Marlapú, en el Salvador En todo el estado de California, en todo el Estados Unidos Y México también, a toda la gente que nos encuentra allá Y que nos sigan apoyando Toda la música de los dueños de la cumbia duranense Aquí estamos bien contentos en Los Ángeles de California Pues listos para presentarnos ya en la gira Andamos promocionando la canción de Corazón Mágico Todavía no se les olvide, disco número 6 Y ya viene próximamente el disco número 7 Para que lo sigan esperando Que trae una canción bien buena que va a ser casi de puras cumbias Para que sigan bailando con los dueños de la cumbia duranense No se les olvide, nosotros somos Tormenta de Durango